PS9705 Radio Reloj Audio y Video 3G Seekerside El Radio Reloj Audio y Video 3G Seekerside es un moderno dispositivo oculto que le permitirá realizar monitoreos desde cualquier parte del mundo mediante su teléfono móvil gracias a su transmisión de datos a través de la red móvil 3G, ideal para ubicar en una oficina, sala de juntas o lugar de reunión. El Radio Reloj Audio y Video 3G Seekerside pasará completamente inadvertido mientras captura audio y video y podrán ser transmitidas de manera instantánea a través de la red 3G a su celular. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje.